En el día de ayer, por instrucciones precisas del señor gobernador, nos trasladamos a Orán en un operativo sanitario con el equipo del Zamec, que hace aeroevacuación, y desde allí a Embarcación, donde tomamos contacto con Zaira y con su abuelo. Evaluamos la condición de estabilidad clínica de ella como para poder trasladarla. Todo estaba en condiciones, así que se hizo un traslado desde el helicóptero de Zamec hacia Orán, y en Orán, por vuelo sanitario, a Salta, y la trasladamos a Zaira, a una área de internación, como para hacer una evaluación integral de ella, poder definir si hay que adecuar algunas de las cuestiones que necesita para su tratamiento, el que ya estaba recibiendo en su domicilio. Es una paciente que estuvo internada con nosotros durante dos meses, en el año 2020, a principio de la pandemia, y por ya haber completado todos los estudios y haber iniciado todas las medidas de sostén de esta enfermedad, que lamentablemente es una enfermedad congénita, degenerativa, progresiva, y que produce todos estos cambios clínicos que lamentablemente sufre Zaira. Bueno, se coordinó con el hospital de embarcación para proceder el traslado de la niña hacia el hospital y desde allí que se hagan las gestiones necesarias como para hacer su asistencia domiciliaria por una cuestión de integración familiar. Bueno, hoy, después de todo lo que se ha tomado conocimiento, y como dije, por indicaciones específicas del gobernador, hemos trasladado a Zaira, la vamos a terminar de controlar, vamos a adecuar las medidas sanitarias, y una vez lograda la estabilización del cuadro, definiremos cuál es el mejor lugar para que ella se aloje. Ahora, doctor, ¿cuáles son esas medidas sanitarias? ¿Cuáles son los estudios que realizaron a Zaira? Son estudios de rutina, como para saber si hay alguna condición que necesita algún abordaje diferente. Realmente, la paciente, como dije, tiene una enfermedad progresiva y degenerativa. Esa condición, lamentablemente, no la vamos a cambiar con tratamientos médicos, pero sí lo que queremos es ofrecerle una mejor calidad de vida por lo que reste. Así que en eso estamos abocados. ¿Hasta cuándo tiempo va a estar Zaira acá en el hospital? El tiempo que sea necesario, digamos. Nosotros no hemos limitado la internación a una fecha. La idea es, como dije, adecuar la situación de ella, optimizar los cuidados. Si es que necesita alguna optimización, estamos en menos de 24 horas de que la tenemos acá y obviamente no tenemos todos los resultados necesarios como para poder ser concluyentes en cuanto a esto, pero la intención es esta. Tomar conocimiento de la situación clínica de ella, evaluar los estudios de laboratorio, optimizar el aporte nutricional, estabilizarla, si es que necesita algún cambio, hacerlo. Y una vez que esas condiciones estén dadas, definiremos cuál es el lugar que ella necesita tener. ¿Está acompañada por su abuelo? Está acompañada por su abuelo. A priori, por algunas imágenes, se la veía en estado de abandono. Cuando la trajeron, ¿el cuadro era bastante complejo como se visibilizaba o era un poco menos? A ver, la paciente, como dije, tiene una enfermedad degenerativa y progresiva. El cuadro clínico es acompañante a la evolución de esta enfermedad. Es un paciente que por su proceso neurológico tiene deterioro físico, tiene trastornos deglutorios, no puede alimentarse por sus propios medios, tiene episodios convulsivos que están tratados con varios anticonvulsivantes, tiene pérdida de visión. Todo este cuadro es lo que determina el diagnóstico de la enfermedad y, bueno, sobre ello no tenemos ningún cambio. Esta enfermedad se puede manifestar en distintos momentos de la vida y, de hecho, está... en la bibliografía se sabe de que cuando se presenta en las primeras horas de vida, el tiempo de vida que tienen los pacientes es reducido a días, ¿sí? Puede manifestarse también hasta en la edad adulta joven y se sabe que los adultos jóvenes, cuando tienen un diagnóstico próximo a los 25 años, no superan los 50 de vida. Así que, lamentablemente, es la condición de la enfermedad de ella. Insisto mucho en esto, digamos, esto es una enfermedad que causa todas estas situaciones, lo que no implica de ningún modo que uno no pueda dar una buena calidad de vida por el tiempo que le quede y a eso estamos abocados. Ahora, cuando le den el alta, ¿cómo se podría mejorar su calidad de vida en las condiciones que ella ahora actualmente está viviendo? Mire, cuando Sair estuvo internada hasta el mes de marzo del año 2020, nosotros tuvimos comunicación con el equipo de salud del interior, precisamente del hospital de embarcación, y con ellos coordinamos el traslado hacia embarcación para continuar con el soporte nutricional que estaba establecido. Nuestra función es como equipo de salud, es estar vinculados entre las partes para poder dar una asistencia continua a ese nivel. Tengo entendido que se le había entregado a una vivienda, la verdad que no he tomado contacto con la vivienda solamente a través de las redes sociales y no puedo definirles las características ni las condiciones que tenía específicamente esa vivienda más que la que todos vemos. Creo que esto es un accionar que depende de otra instancia, no de la que nosotros tenemos en este momento, nuestra preocupación es, como dije, adecuar las condiciones de salud, mejorar la calidad de vida en tanto sea posible. Ya nombré en un par de oportunidades que la enfermedad que ella tiene es una enfermedad progresiva y obviamente estas enfermedades progresivas no suponen que uno pueda recuperar algunas condiciones en forma ideal. Lo que queremos es optimizar los cuidados y mejorar fundamentalmente la calidad de vida que Sair se merezca. ¿Cuál es su patología, doctor? Es una enfermedad genética llamada lipofuxinosis que produce depósitos de unas sustancias en el sistema nervioso central que van ocasionando progresivamente todos estos deterioros. Hablaba del lugar donde habita Saira. ¿Han conseguido la casa del niño para que ella pueda tener una recuperación aquí en Salta? Todavía no tenemos respuesta a eso. Es uno de nuestros objetivos. La verdad que disponer de una vivienda próxima a las instalaciones del hospital donde uno pueda acceder fácilmente y poder alojar población especial que necesita algún tipo de cuidado en forma transitoria sería ideal para esta institución. contando con que nosotros somos el centro de referencia regional. Aquí vienen pacientes derivados desde países vecinos no solo de provincias vecinas y tenemos patologías de complejidad que se resuelven acá. ¿Están acompañados por sus familiares? Saira está con el abuelo en este momento. ¿Se podría haber evitado, doctor, esta realidad de Saira? ¿Se podría haber evitado esta realidad de Saira? A ver, es una enfermedad genética. Desde que tenemos ese diagnóstico la verdad que no podemos evitar la progresión. Sí, lo que tenemos que tener son los cuidados en la calidad de vida. Decía que había sido atendida anteriormente en el año 2020. ¿Cómo fue esta experiencia? Y bueno, ¿qué se pudo... Perdón, me repetí. De a uno, por favor, porque me... Le decía que ya había estado internada anteriormente según nos comentaba en el año 2020. A ver, Saira ingresó a este hospital estuvo internada 56 días en el verano del 2020 donde por un cuadro de deterioro neurológico se estuvo estudiando y se arribó al diagnóstico. Una vez que se arribó al diagnóstico se hicieron todas las adecuaciones terapéuticas desde el manejo de sus crisis convulsivas y la del inicio del soporte nutricional porque en ese momento algo podía recibir por vía oral luego por aumento de los trastornos deglutorios que ocasiona la enfermedad necesitó resolver su soporte nutricional por vía enteral, a través de una sondita que va a estómago. Eso es lo que nosotros hemos coordinado para poder producir el traslado hacia el lugar de origen, a embarcación. Y en embarcación se le suministraban regularmente todos los insumos para que se continuara con este soporte.